A Marlene Palacios la acusaron de asesinato. Los hermanos Palacios tienen que huir. Nuestra cabeza tiene un precio. Y ya no tenemos contactos que nos puedan ayudar. Pero Marlene, no se irá sin terminar lo que empezó. Te juro que te cumplo. Yo mato a Eva Solar y te libro para siempre de esa desgraciada.